Música Y de pronto recuerdo Rino vino la mirada Sabrás que estaba hablando de ti Porque aunque no digas nada Soy aventira Sueño contigo Cuando uno pueda ponerte a mi mano Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Y darte cuenta Que el sueño contigo Música Si te preguntas ¿Cuándo me ves distraída? ¿Cuándo te guiro en silencio? Y sin querer me sonrío Sabrás que siempre se trata de ti Porque despierta dormida Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos Regresan a ti Así de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo 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 Sueño contigo